El salpicón de carne es de muchísimos años, antiguamente era un plato de entrada. Es un trozo de carne que se prepara, se zancocha, pero tiene que ser carne blanda, como cadera, luego se va deshilachando. Aparte tenemos lechuga, la lechuga cortada así en tiritas, cebolla, tomate y ají. Se adereza no con limón, sino con vinagre, vinagre, pimienta de castilla y unos cuantos de orégano. Y un poquitín de aceite, para que brille la cebolla. Sonalí, este es el famoso salpicón de carne del que te hablaba. ¡Guau! Sírvete, por favor. Es muy tradicional como es de tu mamá, ¿no? Así es. ¿Qué podemos decir de la historia? Pachacama es la cuna de las tradiciones en todo lo que es Lima, ¿no? En Viltre y Francisco de Toledo hizo el tema de las traducciones indígenas, ¿no? Teniendo el tema de la Manchay, Caringas, Pachacama y Kilcay. Y a partir de eso nace la doctrina cristiana, aproximadamente entre el siglo XVI, ¿no? Con la doctrina de San Salvador. A lo largo de los años cambió al nombre de Santísimo Salvador, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!